Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Y además el desplazamiento del jefe de Estado venezolano saludando a cada uno de los presentes que asisten a este evento. Destacamos rápidamente embajadores encargados de negocios quienes han acudido a esta invitación donde dentro ya de pocos minutos será el vicepresidente sectorial para la comunicación, turismo y cultura, Jorge Rodríguez, el encargado de dar a conocer cómo va a funcionar esta estrategia de marca país. Continuamos entonces apreciando a través de las imágenes el desplazamiento ya que realiza el jefe de Estado venezolano al llegar a este evento saludando a cada uno de los presentes e invitados especiales de este lanzamiento de la estrategia marca país. Apreciamos allí el diálogo que sostiene con cada uno de ellos saludándolos en la estrechón de mano con parte también del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país presentes acá en este lanzamiento de marca país. Vemos allí al presidente Nicolás Maduro acompañado de la primera combatiente Cilia Flores. Entonces apreciamos también parte del cuerpo del Ejecutivo Nacional, algunos ministros relacionados a las áreas en el cual está enmarcado esta estrategia. Entonces continuamos apreciando allí el saludo del jefe de Estado venezolano al llegar acá al salón bicentenario del Hotel Alba Caracas. Saludando, vemos que ya toma su asiento para que posteriormente escuchara al vicepresidente para la comunicación, turismo y cultura, Jorge Rodríguez, quien dentro de pocos minutos ya estará dando inicio al lanzamiento de la estrategia marca país. Es entonces la estrategia marca país Venezuela posicionar a nuestra nación con un perfil diferencial mediante sus exportaciones, turismos e inversiones, además de convertir esto como una política de Estado donde se tiene como desafío principal ideológico y político del Estado venezolano aumentar la actividad comercial, todo ello relacionado específicamente al tema económico, al turismo. Mucho que ofrecer tiene Venezuela si hablamos de turismo de una amplia y atractiva geografía. Escuchemos entonces al ministro de comunicación, Jorge Rodríguez. Quienes están aquí hoy en este salón del Hotel Alba de la ciudad de Caracas para presentar la nueva estrategia de marca país. Hay un verso de Mario Benedetti que ilustra muy bien esta reunión hoy de empresarios del gobierno bolivariano, encabezado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por aquellos que han hecho del producto de la tierra venezolana, de la risa, del turismo, de la vida, su oficio, su trabajo, están todos englobados en ese verso de Mario Benedetti. Amamos la patria de Bolívar y de Chávez, amamos sus mares, amamos sus ríos, amamos la sonrisa de nuestros niños, amamos sus paisajes, sus montañas, amamos sus desiertos, amamos su selva. Y estamos hoy aquí para proyectar en el futuro lo que será la imagen de Venezuela para todos los países, lo que será la regulación, la uniformidad de una propuesta que cualquier habitante del planeta, en el momento en que la vea, dice allí está Venezuela, Venezuela abierta al futuro. What invites us to dream? What makes us fight? What makes us believe in the future? Our place and our richness. Share dreams that are a reality. We are open to the ones that take us to the highest. To the awaken of the deep abundance. To the visionists that review opportunities. We are open. Like windows that see horizons. Like books that imagine stories to be read. Like the strong and warm arms of our people. We are open. To opportunities. To our siblings. To keep believing. In this world. Open to the future. Y estos son días. Para mostrar la verdad. Es con la verdad. Con la que lograremos derrotar. las agresiones, los falsos positivos, los inventos, los intentos de humillar al más digno pueblo que haya conocido la historia americana. Y eso persigue la estrategia marca país, que los empresarios privados que quieran promocionar sus productos en el exterior puedan tener elementos que regulen, que establezcan una denominación de origen, que permita demostrar la calidad de los productos que exhiben o de los productos que comercializan en el exterior. Que nuestras agencias de turismo puedan todas sentirse orgullosas de un solo logo, un solo signo, una sola estrategia que determine la marca país. Que nuestro gobierno asuma el trabajo para los días por venir. No solamente nos vanagloriamos con la belleza de Venezuela, sino que tenemos mucho trabajo por delante para poder lograr que la mentira sea derrotada, que la verdad se imponga. Por eso les pido un poco de paciencia para que veamos un breve video explicativo de lo que es y será a partir de este momento la estrategia marca país. La marca país Venezuela será una política de estado que ayudará a promover los sectores productivos, de servicios y los destinos del país. La estrategia marca país Venezuela procurará posicionarla internacionalmente como nación, dando a conocer al mundo su potencial en materia de turismo, productos de exportación y posibilidades de inversión. A su vez afianzará la autoestima de los venezolanos difundiendo su arte y cultura en el mundo. Los objetivos específicos se relacionan con turismo, promover el desarrollo de productos turísticos para fomentar el área a nivel interno y externo. A su vez dar a conocer destinos y la riqueza paisajística venezolana a ciudadanos de todo el planeta. A nivel de industria cultural, asesorar al sector audiovisual para rodajes en Venezuela, promoviéndole como país de rodaje mediante un Venezuela Film Commission. Promover las ventajas competitivas del país en la producción editorial, posicionarlo como líder en telenovelas y realzar sus recursos en música y artes. En cuanto a comercio internacional se busca Fortalecer la cultura exportadora más allá del petróleo. Facilitar el flujo de productos y servicios venezolanos en otros mercados. Generar valor agregado al producto del país creando una imagen de calidad. Consolidar las exportaciones de servicios profesionales. Reforzar las marcas venezolanas en el mundo. Renovar la oferta exportable venezolana. Contribuir en el desarrollo productivo de las micropymes, pymes y empresas de origen venezolano para posicionarlas e identificar inversores potenciales. La estrategia de comunicación de la marca Venezuela implica la planificación, ejecución, monitoreo y control de campañas digitales. Orientado al desarrollo de estrategias de comunicación y posicionamiento online, en redes sociales y campañas de marketing. Asimismo, crear el sitio oficial de la marca Venezuela y constituir sus perfiles de redes sociales para fomentar la interacción con los usuarios. Fortalecer la imagen competitiva de Venezuela y comunicar las acciones de marca país realizadas. Uno de los hitos de esta misión será crear el Instituto Marca País, entidad con una serie de objetivos, entre ellos, Amigos de Venezuela, aplicación que agrupa a todos aquellos interesados en Venezuela en el extranjero. Reconocimiento a los embajadores de la marca Venezuela, personas o instituciones de notoriedad que contribuyen a proyectar una imagen positiva de país a nivel interno o externo. A su vez, se establecerá en países estratégicos la Casa Venezuela, con el objetivo de promocionar la marca país y su identidad. Se llevarán a cabo eventos de marca país en el exterior y en Venezuela, con participación en ferias internacionales y nacionales. Se organizarán semanas de Venezuela, en supermercados y grandes tiendas, además de semanas gastronómicas en hoteles y restaurantes. Control de calidad en logos, merchandising de marcas y submarcas, estandarizando su tamaño, forma y materiales, y nivelando a los proveedores en cuanto a la presentación, forma y uso de la marca oficial de Venezuela. Se otorgará anualmente un Premio Nacional Marca País, a la personalidad o establecimiento que se destaque en su ramo. A su vez, se trabajará para promover servicios profesionales, aprovechando el capital humano existente en Venezuela. Implementar la estrategia marca país traerá diversos beneficios. El incremento de divisas y desarrollo económico, aumento y diversificación de los productos de exportación. Atracción y estímulo inversiones, crecimiento del flujo de turistas, mejora de posicionamiento e imagen del país, fortalecimiento de la pertenencia y orgullo nacional, mayor valor agregado al producto de origen venezolano, incremento de puestos de trabajo en las pymes y mayor unidad nacional. Será por medio de esa estrategia y la implementación del Instituto Marca País, que juntos lograremos mostrar nuestra mejor cara al mundo, la de una Venezuela abierta al futuro. Como se encuentran con nosotros aquí, más de 20 medios extranjeros, 20 corresponsales extranjeros debidamente invitados a este acto, suponemos que mañana ocupará todas las planas de los periódicos internacionales, el lanzamiento de la estrategia Marca País, quiero darles un hecho noticioso. Los tres videos que estamos presentando el día de hoy fueron grabados en los espacios naturales en los meses de diciembre del año 2018, enero del año 2019 y febrero del año 2019. Quedan a disposición de ustedes todas las cámaras que se desplazaron por Canaima, por Los Roques, por Caracas, por Barquisimeto, por Choroní, por los Medanos de Coro, y para que vean la fecha y la hora en la que los falsos positivos decían unas cosas y la realidad era exactamente esta. Venezuela ha sido a lo largo de su historia un país receptor. Hemos abierto nuestras manos a los europeos que vinieron huyendo de la guerra, a los colombianos que vinieron huyendo de la violencia, del odio, del paramilitarismo, del narcotráfico, a los hermanos de Chile que vinieron huyendo de atroces dictaduras. Y el elemento más importante de esta estrategia marca país es que Venezuela, abierta al futuro, continúa con los brazos abiertos para recibir. No en vano y no en balde, en la primera sílaba de la palabra Venezuela se hace la palabra con la que los invitamos a todas y a todos a venir. Ven a Venezuela. ¡Aplausos! 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 Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes al timonel de la paz de la República. Quiero dejar con ustedes a la estratega de la solidaridad, a quien ha trabajado de manera persistente, ardua, tenaz, para que nuestra soberanía, nuestra integridad como territorio, en última instancia la vida de todas y de todos, sea preservada y respetada. Con muchísimo orgullo, dejo en el derecho de palabra al hombre de paz, al hombre de vida y solidaridad, a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Allí, los videos donde se expone todo este potencial que Venezuela puede mostrarle al mundo, y ahora tenemos ya en el uso de la palabra al presidente constitucional, presidente de la paz de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bienvenidos y bienvenidas, invitados especiales, embajadores, embajadoras, feliz de saludarlos nuevamente, empresarios, empresarias, comunicadores sociales, intelectuales, artistas, hombres y mujeres de la fe, gobernadores, queridos gobernadores de Guarico, Miranda, portuguesa, Lara, bienvenidos, gobernadora, a Grecia y Albania, que me trajeron hasta aquí, estas niñas de siete y tres años. Gracias por invitarme al podio. Señora vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidente de gobierno, ministras, ministros, primera combatiente, extraordinario, de verdad, este evento. Saludo especial a los corresponsales extranjeros que vienen de diversos medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos, extraordinarios, de verdad, la presentación de la estrategia marca país, que hemos venido trabajando durante estos años, afinando la visión, las oportunidades que Venezuela ofrece al mundo en la estrategia de un país abierto al futuro. Venezuela está abierta a lo que venga bueno, a la esperanza, a la llegada de un tiempo mejor. Venezuela está abierta al siglo XXI, al tiempo de resurrección. Venezuela está abierta al futuro. Es extraordinaria la estrategia marca país. Y estamos lanzándola hoy, lunes 11 de febrero del año 2019, cumpliendo el plan de la patria 2019-2025, gobernando todos los días para echar a andar el desarrollo de las distintas dimensiones, que en lo económico, en lo moral, en lo político, en lo espiritual, en lo institucional, en lo social, deben abonar a la paz, a la felicidad, al bienestar, a la resolución de los problemas, y sobre todo deben abonar al despliegue y el desenvolvimiento del desarrollo integral de nuestra patria Venezuela. Venezuela, 11 de febrero, lunes, buen día, para lanzar la marca país frente a nuestros cultores, nuestros músicos, nuestros tamboreros, nuestros cantantes, lanzar la marca país como identidad de una cultura diversa que se ha forjado a lo largo de más de 500 años y que tiene piezas hermosas que entregar al mundo. La marca país tiene como base la fuerza espiritual, la diversidad cultural y la belleza de nuestro pueblo. Esa es la base, el punto de apoyo, el punto de despliegue de la estrategia marca país. Y es una buena oportunidad cuando Venezuela está en el ojo del huracán geopolítico del mundo, cuando todos los noticieros del mundo abren con sus noticias de nuestro país para no decir sus mentiras de Venezuela. cuando toda la prensa mundial dedica páginas enteras, cuando las redes sociales hierven diariamente con noticias de nuestro país, hierven. Ayer vimos a una intelectual española recorrer algunas tiendas de Caracas y guindar en su Twitter y su Instagram un video recorriendo algunas tiendas de Caracas. Las redes sociales hirvieron y en minutos tenía miles de reproducciones su video porque Venezuela despierta un interés y una pasión única en este momento histórico del siglo XXI. Así que es el momento de la estrategia marca país para que salga la verdad de Venezuela la belleza de Venezuela y todo el que quiera venir venga a compartir esta tierra en paz. Creo que es una buena estrategia la de marca país bien pensada bien trabajada creo que además es una estrategia que va a beneficiar a todo nuestro país y más allá es una estrategia de ganar de ganar ganar gana el país con su imagen transmitiendo su verdad ganamos los venezolanos con la complacencia espiritual y la felicidad de que nuestro país también sea apreciado y amado en el mundo gana nuestro país en ingresos con turismo con ventas al exterior ganan los empresarios privados públicos ganan las regiones que producen desde su identidad más característica para el resto del mundo verdad que ha sido bien pensado la estrategia marca país que va a permitir y debe permitirnos señor vicepresidente de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez lo felicito junto a la ministra de turismo de cultura por esta presentación extraordinaria que nos han hecho verdaderamente genial muy bella pero la estrategia marca país debe ser un eje aglutinador para la acción nacional un eje articulador para la acción de gobierno para la acción de gobierno articulada coordinada para el turismo nacional e internacional Venezuela tiene grandes retos en el motor turístico para los años que están por venir y creo que estamos preparados ya hemos creado todas las condiciones legales jurídicas logísticas materiales físicas educativas y culturales para que Venezuela con la estrategia marca país de manera articulada de un gran salto en el desarrollo del turismo internacional y se convierte en un gran receptor de turismo del mundo bienvenidos a Venezuela ven Venezuela ven igualmente debe ser una fuerza de eficacia de eficiencia de gobierno para lograr lo que nos hemos propuesto el motor exportador el motor exportador aquí veo a muchos empresarios y empresarias amigas y amigos que han hecho su esfuerzo por abrir las puertas de la exportación de la ruta exportadora Venezuela necesita hoy más que nunca una economía diversificada que busque en la producción de calidad y en la colocación de esos productos de calidad en el mundo nuevas fuentes de ingresos para la riqueza nacional estoy seguro que la estrategia marca país va a permitir articular con mayor eficacia con mayor eficiencia y de manera más puntual todo el esfuerzo exportador para convertir a nuestro país en un país exportador de la diversidad productiva nacional estoy seguro que va a ser así como gran objetivo como misión especial de la estrategia marca país igualmente como dice el documento de la estrategia marca país que hemos comenzado a difundir favoritario material de este tiempo espero que todos los invitados a este lanzamiento de la estrategia marca país tengan acceso directo a este material por todas las vías que se tenga acceso para seguir avanzando en cada uno de los elementos componentes de la estrategia marca país un elemento fundamental tiene que ver también con las inversiones buena parte de la guerra psicológica mediática a la que es sometida Venezuela en el mundo tiene como objetivo que nadie se acerque a Venezuela que nadie venga a invertir siendo Venezuela el mejor país del mundo para las inversiones hoy por hoy en este siglo 21 que ya va por el año 19 no hay otro país en el mundo se los digo con conocimiento de causa con estudios realizados de instituciones a nivel mundial no hay otro país en el mundo con mayores oportunidades con mayores ventajas para la inversión reproductiva hoy por hoy que nuestra amada Venezuela esta patria venezolana necesita conectarse generar confianza atraer inversiones para que esas inversiones se conviertan en riqueza real para Venezuela y desarrollo para nuestra patria venezolana así que es otra de las ventanas de oportunidad que la marca país debe trabajar debe ser un eje aglutinador la marca país hoy estamos echando a andar una institución nueva que debe ser nueva en sus métodos en su capacidad que debe tener una gran capacidad comunicativa no solo a través de los medios de comunicación tradicionales sino debe tener una gran capacidad comunicativa en el mundo que ya ya es mundo en las redes sociales se trata de el inicio de funciones del instituto marca país que va a regir todo el proceso de impulso de la marca país como gran organismo aglutinador de las inversiones del desarrollo del turismo del desarrollo del comercio diversificado externo del desarrollo de las inversiones internacionales es un elemento clave que suma lo espiritual la verdad de quien somos que suma lo cultural la potencia del sentimiento nacional que suma la belleza de un país único en diversidad de bellezas naturales que suma las riquezas naturales y que en definitiva suma lo más grande que tenemos que es la educación la cultura los valores del pueblo de Venezuela un pueblo generoso solidario amable noble patriota pacífico y pacifista un pueblo maravilloso el pueblo venezolano que ya está preparado para que la marca país de sus resultados no fallemos en esto en la estrategia marca país no dejemos que falle la estrategia marca país es el momento se los digo siempre con pasión es el momento para que esta estrategia abra puertas derrumbe mentiras levante sobre la verdad el respeto y el amor a Venezuela es el momento no lo dudemos para que los noticieros ojalá con un poquito más de equilibrio en el mundo ojalá los periódicos escritos que aún salen ojalá las redes sociales hiervan ojalá con un poquito de la luz que brilla y que emana de la verdad de Venezuela hagamos el trabajo labremos el camino este país en su destino tiene marcado la grandeza la belleza la felicidad que nadie que nadie lo dude las circunstancias que nos toca enfrentar con coraje y valentía nos harán más fuertes y harán de nuestra patria una patria bella feliz pacífica de justicia de bienestar nadie lo dude que el camino ha sido duro quien dijo que iba a ser fácil que el camino puede ser duro lo enfrentaremos pero tenemos la estrategia tenemos la visión tenemos el poder tenemos la fuerza sabemos cómo dónde y cuándo y estoy seguro que lo vamos a lograr felicidades a la estrategia marca país por una Venezuela mejor por una Venezuela más bella por una Venezuela más grande que viva la Venezuela bella muchas gracias la Venezuela me estoy esperando ven me estoy esperando ven oh 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 ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo con paz con paz